Omar, ¿cómo se pasa este final con una subida a un 2? Bueno, ha sido un día realmente exigente. Todo el día pegaba muchísimo aire y eso ha hecho que todo el mundo iría muy incómodo en el pelotón. Las subidas se han hecho bastante fuertes y sobre todo la última subida ha hecho que rompieran todo el grupo. Pero bueno, Cobrelli ha aguantado y sabíamos que era el más rápido, pero bueno, hemos conseguido ganarle al sprint. ¿Cómo se pasa en el sprint con Cobrelli? Sí, sabía que era el más rápido. Los últimos 5 kilómetros simplemente estaba a su rueda. Mis compañeros han hecho una gran labor atacando y siguiendo a los demás corredores. Yo simplemente me he quedado a su rueda y cuando ha lanzado el sprint le he intentado pasar para en los últimos 200 metros intentar conseguir la victoria. ¿Esto año es muy bien para ti con la victoria en el País Vasco? Sí, la verdad que hemos hecho un principio de año realmente bueno. En París-Niza estuvimos cerca, en la Ixulia conseguí la victoria. Y bueno, pues esta victoria, la verdad que me da una tranquilidad del primer tramo de la temporada tranquilo. y ahora poder descansar de cara a los siguientes objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.